Yo no manejo Envidias vivan su vida Y yo la mía También quiero que logres Lo que me contaron algún día Pobre o rico No importa si tu persona Siempre es sencilla Pa' mí tú vales oro Mientras no me mires desde arriba Cuento con mis amigos Desde chavalos se han mantenido Muchos otros son falsos Pero no importa Pues ya se han ido Favor el que me hicieron Para no andar con el pendientito Mi mano está extendida Pa' los que me encuentro en el camino Yo no manejo Envidias Yo no me enredo Con esas vibras Solo he visto a la gente Que se la lleva Entraba en la grilla Yo no manejo Envidias Y nuevamente Se lo repito Hagan lo que desplazca Que un día se nos acaba el corrido Y no es mentira Chavalones Su amigo Edgar Fimbre Con que envidio lo ajeno Porque lo ajeno Siempre trae bronca El rico pide amigos Porque de buitres Tiene de sobra El pobre Tiene pocos Pero lo estiman Por su persona No sabes Cuanto pesa Hasta que tú mismo Cargas la bolsa No me maniten Enfrenten Yo soy amigo Del que es amigo Y para hipocresía Me guarde lejos Se ven bonitos Vamos abriendo un bote Y en mi banqueta Quiero a los míos Gente con el que es gente Sin tanto falso Y sin tanto río Yo no manejo envidias Yo no me enredo Con esas vibras Solo evito a la gente Que se la lleva Entraba en la grilla Yo no manejo envidia Si nuevamente Se lo repito Hagan lo que les plazca Que un día se nos acaba el corrido No se va a vivir con nosotros No se va a vivir con nosotros No se va a vivir con nosotros Gracias por ver el video.